Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Overlord, o el Overlord doblotón, como me llama mi bufón cuando quiere que le parta la cara. Bueno, es verdad, yo este juego he jugado con un teclado. Me he quedado como... ¿Por qué no va el mando? Y obviamente no va el mando. ¿Qué tal? No hemos llegado a entrar aquí, ¿no? Ahora que lo pienso. Me suena que abrí la puerta y lo dejé en el último directo. El cual fue hace dos semanas, porque pasó una cosa con el internet. No con el internet en sí, sino con el cable de red del ordenador. El conector del cable de red del ordenador. ¿Cuántos empirros puedo llevarlo a mí? A ver, si pillo... Diez. Diez. Y diez. ¿Cuántos puedo pillar de aquí? Cinco. Vale. Que no sabía si tenía treinta y cinco o cuarenta. ¡Hala! Las últimas elfas, he oído sus gritos desesperados ahí dentro. Sin ellas, nuestra ancestral raza está condenada. Sí, suena que sí. ¿Entrarás en la guarida del destructor de Sempinoctis? Hay grandes riquezas, pero hay que matar al maestro y a su bestia. Dicen que la llama... Trituradora. Sí, verdad. Es como un día cualquiera. Mata a Bundio y a su mascota. Decide la suerte de la raza elfa. O sea, que me voy a encontrar a las últimas elfas y voy a decidir si las dejo vivir o no. Porque es poco probable que las deje vivir. Hasta ahora los elfos no han hecho gran cosa para caerme especialmente bien. Venga. Pero bueno. Esto aquí tan gratuito. ¡Ea! Toma ya. ¿Qué amar tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. Han tomado la mina de Arcanio. Ni siquiera tuvimos tiempo de salvar el fundidor. ¡Un fundidor! ¡Bien! Vamos a conseguir la última mejora de... Vale, vale, vale. ¿Nuestro esposo podrán crear una armadura digna de su rango? Sí. Han pasado 85 años y por fin puedo decir... Guapo, bello, no te puedo dar mi dinero, pero sí, amor. No, no. A ver. Fue la semana pasada, el último directo, ¿no? El viernes. Han pasado 7 días sin directo. Que para la calidad de los mismos tampoco me parece una gran pérdida. Hola. No me he dado cuenta que había aquí otro. A ver. ¿Qué manía tienen mis birros con tirarse al fuego de esa manera? Si homo, siempre homo. Como en... Yu-Gi-Oh. Bueno, en Yu-Gi-Oh. A la parodia. A... No sé de qué parodia estaba hablando. Imagino que una que no he visto. Por probabilidades. Eliges todo. Vamos a ver, acercaros un poquito para que no se vayan a suicidar a mis birros contra el fuego al pelear contra los otros. Que ya sabéis que son un poco propensos a ellos. A ver, por favor, rescatad a ese. Anda que podrían estar más automatizados los zarcos, eh. También os digo. Venga. Vale, ya iba a echarle refuerzo. Madre mía. Vamos a saquear esto. Y... Encontramos cosa o no. Nos metemos en la mina porque quiero ese último fundidor. Yo creía que hoy íbamos a destruir la fábrica de cerveza, la verdad. Igual no. Igual simplemente nos cargamos a los enanos y nos quedamos con ella. ¿Va faltando? Vale. Que ponía 33 de 35 durante bastante rato. ¿Qué? Pitilín. Maravilloso. Como tiene que ser. Perfectamente pitilinado, como todo debería estar. Para mí. Todo lo que sea, masacrar la fa... Sí, la fauna local. ¡Mina de Arcanio! Pues vamos a ver qué nos encontramos en la famosa mina de Arcanio, ¿no? Nuestra mina favorita. Después de las minas terrestres... Bueno, y podré comprar un montón de tarjetas SD entera y me lo doy para mi Switch. Tiene memoria para el resto, pero algunos programas dejaban de funcionar porque no encuentran los datos. Pero en mi otra... Ahora SD no está, ni como no estaban borrados los datos. ¿Qué puedo hacer? Pues no lo sé, yo nunca he cambiado la SD de la Switch, o sea que no he tenido estos problemas. No tengo ni idea de qué hacer con ello, lo siento. Pero mira a ver en internet si encuentra una respuesta de cómo hacer con estas cosas. Igual metiendo las dos... ¿Tiene un... Una mierda esta para poner una SD en un USB para ponerlo en el ordenador? Porque a lo mejor ahí puedes hacer cosillas. Pero a saber... Ay, vamos a hacer de estas y no pocas. Venga, ya. Podríamos dedicarnos simplemente a eso. Ah, vale, van saliendo más, ¿no? Ajá. Vale, entonces ¿cuál es el plan? A lo mejor en algún momento veo... Algo que hacer aquí. A lo mejor por el otro lado hay alguna mierda que pueda traer hasta este sitio. No tiene mucha pinta la verdad. Igual simplemente hay que lanzarse en plan locura. Al menos de todas formas ahora mismo lo que me interesa es el... Esto. No me sabe. Hmm. Podría traer a uno de estos hasta... El problema es que no... Uy, no, no. Tío. Digo que el problema es que... No tengo forma de guardar a todos los esbirros. O sea que supongo que los zarcos se van a tener que quedar por ahí. Venga. Ahí estáis bien, ¿no? Ahí estáis bien. Y ahora... Pillo 20 de esto. Ah, ¿qué es lo que estoy aquí? ¿Qué es lo que hizo Benjamin? De... Capítulo 12 y 1. Solo me falta el 3. ¿Cómo te fue el viaje? ¿Qué viaje? ¿De qué viaje estamos hablando? Ah, eso sí lo tengo por borrar los datos. ¿Por qué no podía llevarme nada más de allí? O eso me decía la consola. Pues si borraste los datos ya no sé si se va a poder hacer mucho. A ver, ahora que me han visto me van a perseguir. Porque si me persiguen y los puedo llevar hasta la... Esta no tiene pinta, ¿verdad? ¿Qué va? ¿El viaje por las ricas, ricas drojas? Podría ser. Pero no recuerdo haber hecho uno recientemente. A ver, ahora lo... Cámara, por Dios. Ah, vale. También hay normales, mierda. Vale, vale, vale. Eso... No he contado con ello. ¿Por qué ha venido un... Un zarco, digo yo? Pues nada, oye. Necesito pillar un bermejo del otro lado. Solo por... Ya sabéis tenerlo todo. Ah, ya estamos. Sí, bueno, yo me refería al de que estuviste... Dos veces habiendo... En el Hatting Time capítulo 12, eh. Eso fue el momento más interesante. Mmm... A ver, si... Si hice por el tema de lo que estuve mirando de lo de WhatsApp y eso, que era en efecto urgente, no era ningún viaje que fuese a hacer yo, al menos. Simplemente que iba a venir una amiga mía a mi casa. Y ahora estábamos ahí ultimando detalles, que al final, pues, como ya comenté, resultó que iba a ser más tarde, con lo cual, tuve tiempo para hacer el vídeo más largo de lo que pensaba al principio. Venga. Tirando. Pero este fundidor no es lo mejor para una huida rápida, señor. Tendrá que buscar una ruta adecuada. Mira ya. ¿En serio? Ay, ay. A ver, lo primero. Ahí eran unos de los normales, porque eso sería un problema. Segundo, ¿por qué no podéis pasar por el fuego? A ver, que entiendo que... Yo seguiría sin poder pasar, eso es malo. Anda. De esto. Señor, con esas palancas se controlan los hornos. Sí, pero mi problema es que si esos bichos van a seguir saliendo, si quito los hornos, claro. Es decir, no puedo dejar que se mueran sin más... Ay, por Dios, pero que inútilas son. Y sí. Dejo estos aquí. Y así como idea, vamos. Sé que esta parte es súper emocionante, pero bueno. No está pasando nada y me está molestando. A ver, dejo esos aquí y ahora llevo yo. Pum, pum. 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 ¡No se quema! ¡Oh, corre, 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 corre! Eh, DM, muchas gracias por el horse. Por favor, hermano, voy a afeitacionarme y a acionacionar, pero vendré luego. Que vaya bien, DM, guapísimo. A ver. Y ahora, como estos giran tan rápido, no debería tener más mínimo problema para cargármelo. ¡Oh, corre, 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 corre! ¡Ya sé que no se quema! ¡Sois una distracción! ¡Ea! Pero volvemos al problema de antes, aunque ahora... Por cierto, voy a volver a traer a Héctor, más cerquita. Y... Ahora la verdad es que sí podría deshacerme de ellos y dejar solo bermejo. Pero claro, como digo, seguiríamos con el problema de que aquí van a seguir saliendo babosas, aunque yo cierro los hornos. De hecho, los hornos están precisamente porque siguen saliendo babosas. Con lo cual, si ahora llego yo y los cierro, ¿qué pasa? Vale. Sí, un poco lo que yo pensaba. A ver... ¡Por Dios! Venga. Necesito... Poderme cargar a estas babosas de mierda. Esto va a ser un coñazo, porque no sé muy bien cómo hacer para transportar el horno. A lo mejor sí dejo... Un montón de bermejos ahí. Bien hecho. Ahora mismo es mi mejor estrategia, por lástima. A ver... ¿Por qué ha dejado de... De actualizarse automáticamente el chat? Sí, 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 sí. A ver... Esta parte está siendo una mierda. Lo sé. Lo entiendo. Pero... De verdad que no tengo ni idea de cómo... De cómo librarme a las putas babosas. Igual no puedo. Igual la idea es simplemente dejar... Ver mejor curtudiando cada... Cada salida de las babosas. A ver, con 8... Por favor, dejad de aparecer. Quiero poder... Dejar un... A ver. Ahí. Brujita, ¿qué tal? A ver si ahora no deja de actualizarse el chat Y parece que con 8 no van a ser suficientes Vale, nuevo plan Voy a llevarme unos pocorpes mejor de aquí De hecho aquí me lo debería llevar a todos Porque cada vez están quedando menos en estas mierdas De hecho, mirad, esto me lo voy a llevar, este estándar de aquí lo quito Voy a dejar ahora mismo a todos los vermejos aquí Bueno, dejemos a unos 20 más o menos Odio esto, odio esta parte del juego Automáticamente Voy a volver a conectar los hornos en lo que preparo el ejército, ¿vale? Va a pasar de mierda Muy bien Ahora voy a dejar Es que no sé muy bien cuántos Cuántos podría ir dejando Me voy a quedar con 20 vermejos, venga Y voy a crear dos grupos Parece que el ratón se sigue moviendo un poco por el ordenador fuera del juego Y entonces al darle a la rueda para cambiar los esbirros Saco... O sea, muevo el chat y por eso antes dejo de actualizarse Pero eso no me había pasado hasta ahora, que yo recuerde A ver Señores, zarcos Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Me cago en la puta Así, bien Ahora Ahí Lo que quería es llevarme Ocho de estos De aquí Y Los dos de aquí Y ahora Vale, voy a dejar aquí Los 10 Que quedan Esta parte es aburridísima Una absoluta mierda Lo sé Poco más puedo hacer Y dejo aquí unos cuantos zarcos también Pero claro, realmente Si hago la formación así No puedo Los muy hijos de puta Los muy cabrones se han llevado Zarco O sea, a ver mejor De una de las formaciones Para meterlos en la otra En serio Entendéis que son importantes, ¿no? Quiero pensar Que una vez hecho eso Puedo A ver Ahora la pregunta es Esto de aquí Supongo que están bien Para los Ay, Dios No me jodas Que van a ir ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué no quieres Que me divierta? ¿Por qué estás completamente En contra de que esta parte mole? Y ahora viene la parte jodida En la cual yo tengo que Llevarme Unos Tres de aquí Tres de aquí Y de hecho Aún me quedaría Uno más De estos Venga A ver si con eso vale De hecho Le voy a echar un poco Una mano Yo creo que más o menos Lo he hecho lo mejor Que lo podía hacer ¿Ha sido una puta mierda De plan? Sí Pero ha funcionado Que es más de lo que esperaba De un plan mío Ahora la cosa Sería Vale Uno se ha muerto ya Ya del todo ¿No? Porque no es a la hora Van a salvar Ah, no, vale Bien, bien, bien Ahora pues supongo Que la cosa Va a ser Dejar Un montón De vermejos Aquí ¿Cómo se llama? Segunda jugadora Que se puede tener A Hat in Time A Ribbon Girl Creo que era El nombre crónico Como ve Nintendo Sopo Una forma de arreglarlo A quitar la memoria sd Y cargarlo en una consola Y en realidad aparece Que si funciona Yo tenía por determinado Descargarlo En consola Por lo que se me hace raro Pero mira, oye Si funciona Funciona Vale, así Ir matando Ir matando Como a mí me gusta Como yo os he enseñado De hecho Si dejo Si dejo esos En paz Las babosas Deberían De cargárselos Igualmente O sea que lo importante Va a ser cargarse A estos de aquí Y hay más babosas Y todo Porque los cabrones No podían Babosa O sea Cuando hay fuego Cuando hay fuego La babosa se tira Por los mierdas Esto Bien Y se muere Contra Contra las llamas Pero ahora Que le quito el puto fuego Y la babosa Se queda ahí quieta Bien Ah vale Ya estamos Ya está Ya se mueven Bueno A esa distancia Ya si le pueden atacarlo Pero mejor La palabra Pastafarismo No le acepta El autocorrector Que blasfemia Por favor Pero esta ofensa religiosa A santo de que Vale Ahora Igual estos no son Los más apropiados Para hacer este trabajo Uh Un momento Eh Chicos No necesitáis estar todos ¿Verdad? De hecho No Si Algunos tienen que quedarse Porque si no Las va a pasar esta Nos van a pillar Ahí por la espaldita Y va a ser muy Va a ser muy horrible Todo A ver Con esto Yo creo que Debería ir bien Me estoy haciendo Unos putos líos De mierda Para completar Esta Esta zona Pero es que De verdad Que ahora mismo Lo mejor que Que se me ocurre Maravilloso Gran trabajo Venga Salvad a los pocos Que podáis Ahora tengo que volver A por más Zarco Porque son Unos imbéciles Y no saben hacer Lo que les pido Cuando se lo pido Ea Seis que han muerto Nada menos Estamos Bermejo Pone que falta uno Pero será de La zona de atrás Sabéis que están Ahí que tienen Una buena formación Y la siguen Ea Madre mía Que cómodo es todo Cuando Cuando lo puede Hacer uno mismo Espero por favor Que sean Lo bastante No imbéciles Como para llevarlo Donde lo tienen que llevar Y no quiero seguir El mismo camino Que los del Fundidor ¿Tú crees Que a Snatchel Le gusta Con la pelota Con su cara Del capítulo uno Que tirarte a las almohadas ¿Es posible? Tendría sentido La verdad Ahí No os distraigáis Cabrones Ahora ¿Cómo intenten Ir por ese puto lado? Joder A ver Tener tienen que ir Eso está claro Pero Me da una pereza Y ahora Vamos a ir aquí ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué coño hacéis? Ea Venga Ahora intentar Pillar seis zarcos Y llevarlos a Tais Sin que se mueran Más mal que soy un lanzario Más andante Perfecto Hasta ahora Todo bien Podría Podría ¿Creéis que con un bermejo Me valdría para Ir al sitio ese Y ponerle Ponerles el fuego? ¿Nos podría decir un top 10 De tus juegos favoritos? Me costaría tener un top 10 De tus juegos favoritos En general En general Esas cosas no No son tan fáciles Como podrían para hacer A ver Ahora Este grupito Que se mueve un poco más Hacia aquí ¿Seguís pudiendo matar A la bobosa? A durazgan Que no me fío De dejarlos sin Sin zarcos A ver Ya hemos visto que No cruzan el fuego Este Incluso si son todos Pero mejor ¿No? Perfecto Para este caso Me conviene Por favor Pues Ahí De hecho Por este caso Me conviene Que no lo hagan Porque ahora Me espero A que lleguen Hasta ahí Ahora Grupo de defensa Los muevo hasta aquí Y hago así Grupo de defensa Por favor Dejadme seleccionaros Vale Y ahora ¿Y ahora yo Cómo hago para Ah Vale Tiene sentido Porque si no La verdad Caer estás en la mierda Ahora también Tengo el problema De que yo quiero Llegar hasta ahí Pero no sé cómo Ahí estamos Grupo de defensa Venga Es que vosotros Quedaos quietecitos ¿Eh? Que soy un pelín tonto Y no me fío nada ¿Y por qué falta uno? Bueno pues venga Y ahora Primero vamos a saquear esto Pad Pad Bonita ¿Cómo estás? Hombre diosa Perdón que el don no esté haciendo mucho caso al chat Pero como hay poca actividad hoy Me disperso un poco Bueno Una canica Dos el parche Tres el escondite Volver el estratega invencible Ya ves Super estrategista A ver Entonces Si es que aquí tiene Su propio cuarto ¿Dónde duerme Ribungard? ¿En la bandería o en la sala de arte? Hmm Hmm La verdad es que no No sé nada del Del multijugador No sé si Ribungard Tiene ninguna clase de De historia Ni nada Y si la tiene No sé si Será de la nave o no Mata a la gran Dimako ¡Hombre! Pues sí, ¿no? Que falta de higiene Nunca se encuentra una carga de sal Cuando se necesita Iba a decir ¿Quién se ha muerto ya? Pero claro Uno de Los de ahí atrás Que estaría siendo resucitado Ya en ese momento A ver Ahí estamos Gran Dimako Muere A poder ser Sin matarme A todos ¿Sois tontos? ¿Os gusta ser tontos? Porque yo diría Que sí Y sí Está claro Que cuando quieras matar A una baba gigante Tienes que hacerlo tú mismo A ver Ahí bien Que me había matado 20 putos espirros Este bicho Que por cierto Me está haciendo un montón de daño Porque esos ataques Son falsísimos Dicho sea ¡Ea! Gran Limako muerto Era tan difícil No sé qué estás haciendo La verdad Pues Básicamente Estoy A ver Estoy saqueando Unas minas de enanos Para quitarme con su fundidor De arcanio Para hacerme una armadura Digna de mi rango Como bien decían Por ahí Oh han dejado aparecer Totalmente Worth it La verdad Los 20 que han muerto Para empezar Se lo merecían Porque han muerto Por imbéciles Y además Ha merecido la pena Si a cambio Han dejado de salir Babosas De De la mierda esa Porque eso significa Que ahora puedo exterminar A las que ya hay Tengo eso Para recargarme Magia y vida Pero no debería hacerme falta Si Solo Cargarse a eso Queda esperar Por cierto Este juego Por si no lo conoces Viene a ser Pikmin En plan Un poco más Malismo Me gustaría jugar Multijugador Con alguien No No sé Cómo ver Multijugador A Hat in Time La verdad Tú mata Fulgi Mata mucho Bien Vamos a fechina Al principio Referencia Al chapulín Colorado Ni idea A ver Súper interesante Ver a mis Birros Matar Babosas Verdad Pero ahora mismo Es lo que hay Y aquí En efecto Parece que ya No están saliendo mal O sea Estas son las que había Y ya está A veces me dicen Que haga Pero yo Rehuso Un Nertale Me ha hecho Acordarme Del Undertale De Señor Pelo O Underpants Para los amigos Una carita De Babosa Como casco Ahora podían Sí Ahora pueden pillar Equipamiento Los Zarcos Alejandra Cielo ¿Qué tal? Como a estar Preciosísima A ver Ocho Bermejo Sabéis que El camino está despejado No hay más pelea Voy a Voy a Simplemente Traerme las cosas Y olvidarnos De este sitio ¿Cuánto costará La armadura nueva? La verdad es que Hace nada Que me hice esta Pero Dicho sea He salido de aquí Bastante Justito O sea que Claramente Ha merecido la pena Hacerse la nueva Por muy poco Que haya durado Fuck Luego tengo que Que investigar El otro sitio Que hay ahí ¿Podré ir ya Con los seis Artos que tengo? A ver Si te guío A ti Hacia la palanca Sabrás pulsarla Solito Sin que tenga que estar Yo diciéndote Pulsa la palanca ¿Verdad? 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 Un momento Entonces Tengo No recuerdo Donde tenía Esto asignado Ahí Me gusta Y no Este de aquí Parece que No está muy Por la labor De ¿Pero qué hace? A ver A ver ¿Puedes pulsar La maldita Palanca? No No puede ¿Cómo hago entonces Para cruzar A ellos? Solo tengo que llevar A los esbirros Y guiarlos Desde aquí arriba Porque de verdad Que no estoy viendo Forma de De quitar el fuego Estando yo ya Ahí Claro Si Lo intento hacer Desde aquí Pues de eso Se enciende el otro O sea que Sea lo que sea Eso Tengo que poder Conseguirlo Desde aquí Dicho sea No con los que tengo Porque acabo de ver Que Lo que hay ahí Necesita Siete Para ser levantado A ver Ya se me ha ido Otra mierda La continuidad Del chat Hola Simp De hierro Folgore Simp De simpático Eh Tomado El día de sofá Y manta Y peli Bien Mola No son todos los días Así Si me conocieron Sabría que A ver ¿Pero qué? Vamos a dejar De intentar Entender La inteligencia De estos bichos Por cierto Ah Pues vaya mierda A ver Estaba sin mala Es comprensible Que no me haya dado Para nada Venga Ah Pero no mataría Los zarcos Que los necesito Para que vayan Resucitando A ver Necesito Que sean Quince Si no me equivoco Con lo cual Bueno Solo ha muerto Uno al final Ni tan mal Voy a pedir Comina china ¿Prefieres ensalada O antun? Creo que prefiero Antun La verdad Sin traducción Directa Tanto como un arno Ya lo sé Te crees que no he entendido El chiste A ver El poder El poder de la traducción Ataca de nuevo Sí Vamos a ver Tengo un ejército De 35 herbívor Debería de poder Levantar una cosa Que tiene 7 de peso El problema Va a ser Si hay enemigos Por ahí Y ¿Has dicho Wantun? Sí No recuerdo Si esa cosa Me gustaba o no Recuerdo que la probé Una sola vez Pero oye Si no me gusta Te lo comes tú Y total Realmente No estaba prestando Atención Sorry No pasa nada ¿Sabéis qué? Viendo que están yendo Primero los que son Inútiles en combate Voy a agruparlos Y mandarlos así ¿Hay algo? ¿Algo además De lo que tenéis Que saquear? No Perfecto Pues en ese caso Al lío Os odio Os odio muy fuerte Entonces Si lo mando ahora En plan Desde aquí Desde aquí E intento llegar yo rápido No, no puedo llegarlo Bastante rápido Para nada Mirad cabrones Si que sabéis Que podéis cruzar Por el fuego A ver ¿Cómo hago entonces? Porque por el tablón este No puedo bajar yo Por algo Un motivo Que oye Entiendo que peso Y tal Y armadura Etcétera Pero Aún así Es que los dos lados Son básicamente Iguales Desde el propio sitio Los podré mandar Y que den toda la vuelta Van a tener esa inteligencia Porque normalmente No la tienen Vamos a ver Por probar Total Que es lo peor Que podría pasar Mira tú Si que has sabido Maravilloso Pues venga Pues tú de lío O dinero Mi favorito Sabéis que Quedaos Quedaos aquí Para asegurarme De que nadie Se meta en líos Va a ir a la otra Verdad Bien hecho Buen trabajo Pequeño Ea El otro ya viene También De hecho A lo mejor Incluso ya está conmigo A esperar a que traigan El dinero Y podemos continuar Con nuestras Mágico aventuras Que han estado Siendo tan interesantes Ahora tengo ganas De ver la última armadura La verdad A ver como De chachi chula es Siento que voy a haber Estado avanzando A un ritmo Tan absurdamente lento Pero en mi defensa De decir que Esta más morra No estaba hecha Para avanzar Mucho más rápido Me parece Igual sí Igual lo normal Es hacerlo en 30 minutos Y yo lo he hecho O en 20 Y yo lo he hecho En 40 Como un puto normal ¿Cuál es tu Juego de cada categoría? Favorito Ejemplo Juego de acción Juego de puzzles Etcétera Insisto en que Tener un juego favorito Es difícil Me cuerta O sea Tengo una saga favorita Eso sí Al menos Hasta ahí llego Pero Incluso Me cuerta un poco Tener un juego favorito Dentro de esa saga O al menos me costaba Hasta que salió Breath of the Wild Y aún así Hay cosas de otro Zelda Que me gustan Mucho Y que Breath of the Wild No tiene Dicho sea Breath of the Wild Tiene muchas cosas Una infinidad de cosas Que no tiene el resto De la saga Y aunque no tenga Mazmorra Saluso Si que tiene Las bestias divinas Que oye Algo es algo A ver Porque seguro Que cuertan Una puta pasta ¿No te gusta El Breath of the Wild? De que aparte De que es mi juego favorito De mi saga favorita Ha sacado Que no me gusto A ver Forja Mazo de Arcanio Creo que voy a empezar Por el casco Puerta 8000 Uff No me va a llegar O sea Solo me va a llegar Para una cosa 7000 Y el mazo 5000 A ver Aumenta de resistencia A los ataques Aumenta tu reserva De poder físico Si me hago El casco Tiene 2000 De límite Aumenta el tamaño Máximo De la horda Creo que voy a hacer El casco Que es un poco así Como digamos Mi corona Y entonces Es lo más importante A la hora De infundir terror ¿No? Vamos a echarle 300 de esos 100 de estos Y 100 de estos Yo creo que no es Una mala cantidad Esa antorcha Para que me abroja Que posee os favore Ah ok A pegar la antorcha En fin Aceptemos Vamos a ver A ver A ver Mi nuevo yelmo ¿Dónde crees Que puede llegar Con tu hobby De ser persona Con tus Videos y directos No lo sé Supongo que Hasta que no me sea Una posibilidad Por un motivo Yo mientras puedo Hacerlo Preferiría seguir Haciéndolo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que sale De esto Tampoco creo Que cambie Tanto En realidad Pero Antes era Más irregular Si no me equivoco Esto si que parece Ya Una Corona De sobre señor Y necesito Nada menos Que 15.000 Monedacas Aquí Armadura de acero Armadura de durium Ah no No era Me sonaba que era Más asimétrico El anterior Sabéis Como que un cuerno Era más largo Que el otro Que tampoco Es un mal diseño Pero No Simplemente Es Mucho más Es más grande Y guay En general 15.000 Poquita cosa Si Máximo de horda Más 3 Hostia puta Tampoco aumenta Con 500 Sabéis Igual va por Objetivos Porque veo aquí Como Barritas Pero es que Es decir Digamos que Como Que como mucho A lo mejor Podría llegar a Más 15 Sabéis Pero me da a mi Que va a ser a Más 10 El máximo De aumentar El tamaño De la horda Que dicho sea Está bien No es que No es que sea Poquita cosa Poder llevar atrás Asbirros Más Pero Pues a lo mejor A lo mejor Fuera de directo Me pongo a farmear A tope Sobre todo Ánima De asbirros Porque voy a necesitar Miles Como habéis visto Seguramente Tenga Varios mazos De arcanio Maestro de armas De arcanio Si Seguramente Tenga varios mazos De arcanio Cada uno Con distintas Con distintas propiedades Pero como mínimo Quiero tener uno Que tenga daño máximo Luego ya El tema de daño de fuego Y tal Se irá viendo Pero como mínimo Un mazo de arcanio De daño máximo Fue que la tuya Es grande Y genial Obviamente La corona Y ríos Bueno Ríos Si hablamos de duración Especialmente grande No son Los de youtube Van entre 30 y 40 minutos Quiero que Se vaya haciendo más normal Lo de los 40 minutos Pero por ahora No es el caso Vamos a ver Usted Si no me equivoco Si Usted No es de los ignifugos No tiene ese rango No está mal Para quemar ejércitos Parece que Que va a funcionar Vamos a volver a la torre Y volver aquí Para recargar el mana Y no he caído No he caído Hasta ahora En ese problemillo Garta bastante O sea Lo suyo Utilizarlo Solo para Para Montonar de enemigos Para uno solo Supongo que lo suyo Será el segundo nivel El de lanzallamas Espera Que la de fulgor Es grande La que hay de fulgor Nunca lo sabréis Supongo Vaya hombre Bueno Ya me jodería Que me maten unos escarabajos Al lío Repack ¿Por dónde tenía yo Para sacar esbirros En plan de verdad? ¿O voy a tener que Retrocer tanto Que me va a dar pereza Y voy a preferir Ir por mi cuenta? Pues sí Uh Tesoro Vale Dame un momento ¿A ti te puedo matar? Sí Menuda mierda De bicho de fuego Claro que Ya he comprobado En el pasado Que los abirros de fuego Lo mataban con sus llamitas O sea que tiene sentido Que mi super llamarada Lo destroce Pero No voy a poder llegar A esos del fondo ¿Verdad? Mierda Pues sí que necesito Abirros Sí Entonces ahora mismo El ejército Va a ser de 10 parduscos 10 barmejos 10 viridios Y 8 zarcos Parece Bombas Mira tú que bien Por ahí ¿no? Sí Por ahí Por ahí que había ¿Vamos por ahí ahora? Digo yo que sí Si resulta que era El camino bueno Bueno Que no tiene pinta Me alegro de haber ido Primero por ahí Solo por tener el fundidor He hecho poquita cosa Con él Como ya hemos visto Ahí estamos Que de hecho Creo que Hasta donde yo sé El yelmo Me parece que No te da Nada Excepto el poder Aumentar el tamaño De la horda Con lo cual Es raro Que aumente Tampoco Sinceramente A ver Supongo que está El status ¿No? Al fin y al cabo Como he dicho Como era mi lógica A la hora de crearlo El yelmo Es la corona De un overlord Y es mi primera herramienta Para infundir terror O sea que Es importante Torre 70% Agua y te va a agarrar ¿Verdad? Pues lo mismo Tú sí Pero para ser justo Estos bichos Ya están en llamas Por eso me traen llamar Que les afecte Que les prenda fuego Aún así No es un mal argumento La verdad No le pegues a mi bicho Aunque fuese muy tonto Y se haya metido En el serial solito Ahí estamos Vamos a seguir Con nuestra Super Chachi Aventura Esa es la canción De la intro De la Super Chachi Aventura ¿Vale? Si hay quien lo cuestiona Es que no ha visto la serie Pero bueno Y ahora como estar Preciosísima ¿Qué tal te ha ido? Están matando A tus seguidores Se han lanzado Contra el fuego ¿Verdad? No, espero No se han Madre mía He mandado Sin cara A mi abirro Ligeramente cerca Al fuego Y no se han suicidado Contra él Un gran logro La verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el follow Sadokalas ¿Cómo estáis todos? Que ahora siento Haberte matado Me lo busqué un poco La ataqué Cuando entré a mi casa Para matarme Además ya Es como cotidiano ¿No? ¿A quién no le pasa De vez en cuando Estar tranquilo En su casa Y que llegue Kiara Y te empiece a puñar En el estómago Limonsetsi Muchas gracias por el follow Gracias por haberte matado Yo la tiro Sí, es verdad Yo no paraba De defenderme Agresivamente Eso la verdad Es que también Estuvo mal Es que fulgores Mira que atacará Alguien que viene a matarte Quiero sentir verte matado Pero no mucho Probablemente ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? Habéis tenido la suerte De perderos Cuando conseguí Al fundidor de Arcanio Porque Ha sido una parte Un poco aburrida La verdad O sea Básicamente era Tener Un pequeño batalloncito Así Formado por 15 hervirros E irlo moviendo Mientras ellos Iban 10 mandos A las babosas Mientras otros 12 hervirros Transportaban El fundidor De Arcanio Durante un pasillo Como O sea ¿Veis la distancia Que hay desde esa faruela Que se ve al fondo Que casi no se ve hasta aquí? Pues unas 3 veces eso Haciendo un movimiento De U Por toda una mina Maravilloso Estáis quemando árboles Sin que os lo haya pedido Siquiera Me siento muy orgulloso De vosotros ¿Qué clase de persona Se defiende? Si quieras guapa Lo es Porque si no Solo tendrías que usar Tu rayo de guapura Me he ganado por mucho En ese campo ¿Me tengo que ir? ¿Tienes canal de YouTube? Sí Abajo tendrías que tener Un enlace Y bueno Si estás en el móvil Invencible fulgore Dicho sea A lo mejor Te salen cosas De fulgore Del anime Espera ¿Tenía ahora un comando de redes? Prueba a poner Comando de redes O algo así A lo mejor Entra del sorteo Al gratis ¡Cierto! Sorteo Pero probado a ver Si no No me llegué A poner un comando De redes Muy mal hecho Debería No, no, no No hice nada Al respecto Parece Pues algún día Me tengo que poner uno Pero por ahora Oh, soy invisible ¿Y eso? Yo te veo perfectamente Pero sí Invencible fulgore en YouTube De todas formas En mi Twitter También tenéis un enlace A YouTube Dicho sea Si no podéis ver El enlace en la descripción De YouTube Tampoco el de Twitter Yartaristo Me he suscrito Muchas gracias Tyron Vamos a ver Enlaces a las redes sociales De fulgore Habría estado bien Canturré la canción De fulgore Yes Coño Aquí ya he estado Entonces Un momento He dado una vuelta Súper tonta Sin darme cuenta Porque estaba distraído Por la Rarity Y eso O había un camino Muy evidente Que no he visto O sea Me he dicho Porque no he encontrado No he encontrado Cómo llegar a las fortalezas Y llegar de otro sitio A lo mejor Dale dinero a fulgore ¡Dinero! No me opondré a ello Pero está feo decirlo así Y refulgore En mi caso era El caballo Vino a mi cueva Y me apuñaron en la cabeza Cuello y hombros Uf En fin Lo normal De la convivencia Con Kiara De la Kiambivencia A ver ¿Por dónde puedo? ¿Por dónde puedo mandar A esta gentita? ¿Ah? Ah Vale No, no vale Podéis nadar Aquí hay una bajada O sea No tenéis ni que saltar Al agua Podéis caminar por aquí Ir por el agua Subir caminando por ahí Y bajar el puente Voy a tener que dar Toda una vuelta Para entrar en el castillo Por el otro lado Porque no os apetece Bajar por ahí ¿Me estáis diciendo eso? ¿Le estáis diciendo eso A vuestro overlord? Madre Pues no sé por dónde Voy a poder encontrar Un camino Hacia ese sitio A ver Está la posibilidad De volver a mi torre del mal Y desde ahí Teletransportarme Hasta otro sitio Y encontrar un camino Hacia ese otro Bastión Pero Abandono el stream Pero en realidad Sigue aquí ¡Ah! Demplot twist Folgoritos Solo bueno Voy lento entonces Es posible No sé si O sea Si de vez en cuando Dejar lurkeando Y eso me suena Que Twitch hizo algún cambio Con respecto al tema De contar la view Con el lurkeito Con lo cual A lo mejor Tienes poco tiempo Por eso No lo sé ¿Qué se supone Que son esas criaturas Pequeñas? Erbirros No hay más Simplemente son erbirros No sé Hombre Sé cómo se originan Muchas gracias Por el host Renzo bonito Sé cómo se originan Que es Llevando ánima A sus colmenas Ánima Véase Esencia vital De De criaturas vivas No No anima Billion Fantasy El maravilloso juego de rol Hecho en Españita Definitivamente No voy a encontrar Un camino por aquí ¿Verdad? Tendré que volver A mi fortaleza del mal Está bastante bonita Ahora veis Cómo la he ido dejando Bonito Usted Usted más Pues Twitch Me cago en tus perritos Es que si se mojan Se disuelven Al revés Que los Grendings No pero es que Los Azules Precisamente lo que tienen Es que saben nadar Es lo único Que los diferencia De Bueno Y que son inmunes A la magia Y que son Particularmente débiles Y que pueden resucitar A los muertos Pero dejando Ahora esas minucias Lo único que los hace especial Es el saber nadar Con lo cual Me ofende Que no hagan eso O sea Son como Pikmin Este juego literalmente Es el Pikmin del mal Y mirad que Pikmin ya es bastante maligno Pero en Pikmin no tienen Esclavas sexuales Que no son específicamente sexuales Hay que reconocerlo Solo son esclavas Hasta donde sabemos Pero Si busca específicamente mujeres Digo yo que será por algo Son Pikmin pero más feos Sí No te engañes Goblins Nos enseñan muy gráficamente Cómo se reproducen Bueno pues parecen Goblins Pero que inútil Es si no saben nadar La mayoría no Los Los azulitos sí Veis aquí tenéis a mis esclavas Esa de ahí No Esa es Serena Y es mi mujer Bien por ti chica Totalmente cierto Pero puedas Pensaba que iba a tener Que patearle la boca Aunque me estaba alabando Os iba a enseñar Esto de aquí En la otra puerta Estaba el fundidor No demasiado importante Es donde me hago la armadura Y todo eso Que con el O sea con el último Super caro Hacerte las cositas Por lo cual Solo me pude hacer el yelmo Pero mirad que yelmo Tan chulo El original es super cutre Sí Aquí tenemos El núcleo vital Donde por cierto Puedo ver cuántos espirros Se me han muerto hasta ahora Creo que hay tantos muertos Porque cuentan los del fundidor Espero que sí Mirad ahí tenemos La colmena de los zarcos Que son los espirros azules Gracias al mal Que no me comí Toda la cena de mi oreja ¿Qué? La colmena de los vermejos ¿Puedo? Si me acerco ¿Me da más? No No me da información Creo que la primera vez Sí Pimim maligno Cállate y toma mi dinero Pimim oscuro Si es posible Darles otro apartado Por mi parte Aquí Sí lo sé Colmena de los vermejos O sea de los viridios Esos virros verdes Que por cierto Bueno de hecho Puedo haceros una pequeña Demostración aquí Los viridios Si los dejas Patrullando Bueno esperando digamos Se vuelven invisibles Ahí están Y hacen un daño brutal Si atacan por la espalda Y o sea que Esos son geniales Para atender emboscadas Porque se esperan A que pase el enemigo Y una vez Están por la espalda Pues saltan Se les enganchan Y empiezan a hacer Un montón de daño Los vermejos No pueden atacar físicamente Por lo cual No pueden recoger equipamiento Tampoco saben ponerse armaduras Ni nada O sea que son súper frágiles Pero Son ignífugos Y disparan bolas de fuego Son poquita cosa No hacen demasiado daño Pero si juntas 20 Es una lluvia de fuego Sobre el enemigo Que los destroza Estos ya digo Débiles Pero inmunes a la magia Resurrectores Y nadadores Y estos son pues los básicos Saben equiparse Con armas y armaduras Pegan Simplemente Dan golpes Y matan Son particularmente resistentes Diría que son los esbirros Que más resisten Bueno los bilidios Creo que también Por cierto Se llaman parduzcos Los amarillos Y Y poco más Son los más abundantes Porque casi todo Te da ánima básica De De parduzcos Mirad mi trono Que chulo Y hasta aquí un poco el tour Porque la verdad Ahí hay un coliseo Y ahí arriba Están mis aposentos Poco más No es plan de De ponernos aquí Con todo el rollo ahora A ver Misiones del dominio Bueno todas las misiones Decido la suerte De la raza elfa Mauta bundio Y a su mascota Busca caldero de cerveza O sea que no terminamos Con la cervecería Vale Eso es importante Desde el paso de la montaña Llegamos rápido Si no Creo que eso es justo Lo que está La salida de la cervecería ¿Por qué tiene La voz de Lisa Simpson? Ah no no Pero se puede usar De otro modo Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me acabo de enamorar De ti ¿Aceptarías una relación Homoerótica? Es posible Depende de lo bien Que te vendas A ver Un par más Ahora mismo Solo puedo llevar 38 birros En el ejército Se van mejorando De 5 en 5 Pero O sea con unos objetos Que vas consiguiendo Pero Digamos que somos Los depredadores Naturales De las ovejas ¿Vale? Allá donde vamos Nos vamos creando Todas las ovejas Que vemos Y me ha resultado Muy oportuno Esto para que veáis Un poco Como se cosecha El ánimo Pero mira Siguen viniendo más O sea Esto es maravilloso Es el paraíso Vaya hombre ¿Os gusta el sonido De los crujidos Cuando matan ovejitas? En fin ¿Qué estaba yo comentando? Ah sí Eso Que cuando Cuando te fabricas Armas y armaduras Los esbirros Pueden saltar En el fundidor Para dar su vida A cambio De mejorar El equipamiento De su señor Y en caso del yermo La mejora O sea Solo hay una Con las armas Y la armadura La mejora Depende de que tipo De esbirros Se sacrifique En caso del fundidor O sea Del fundidor Bien En caso del yermo Lo que O no Lo que se mejora Siempre es la capacidad De De llevar esbirros Y al parecer Se mejora poquísimo Porque sacrifique 500 Y Solo Aumentó en 3 El O sea Yo podía llevar 35 esbirros Y ahora 38 Después de sacrificar 500 esbirros Ir a matar a esos También Anda Qué tontos son a veces Algo me dice que Alejandra Quiere cerveza A veces Alejandra No quiere cerveza Quién no El sonido de la muerte Siempre es aceptable Sí Puede Saltar a la forja Aguiña Porque mostrando Su mansión Recreada en un juego Exactamente O sea Es una recreación Muy fiel De mi casa En la vida real Ah Esta es mi voz Otra vez Oh oh Se les pasará A la borrachera Si Si marejo Un rato Y todo eso Es que Los enanos Cuando se emborrachan Entran en modo berserker Ajá Se les pasó Todo ha salido De acuerdo al Keikaku Por cierto Los albirros También se pueden emborrachar No sé si también Entran en berserker Creo que sí Pero les dura poquito Por el artima Ya se han puesto a mirarlo No son muy listos Pero hay que quererlo A ver Si por cierto El título del directo Porque pensaba Que íbamos a estar Más tiempo aquí Pero resultó Que nada más Empezar Sari Pero bueno Ahora resulta Que he tenido Que volver a entrar O sea que guay Menos mal Que no dan alarma Ni nada por el estilo Porque yo sinceramente Lo haría Llega el señor este Con un ejército Empieza a matar gente Y yo como que igual Daba la alarma Para que todos Estuviesen preparados Y no los pudiese Viar por la espalda Como estos dos Pero bueno Oye A mi objetivamente Hablando me conviene Que mis enemigos Sean tontos Ahí estamos Producid la munición Sobre vuestros cuerpos Raida os la estoy produciendo Yo creo Ah coño Que quedaba otro A ver Eso que ha hecho Uy He cortado el suministro De cerveza Vale Es lo peor Que puedes hacerle A un pueblo de enanos La verdad Pobrecitos enanos No no O sea Pobrecitos enanos Ahora Cuando los estaban Matando aún Yo dejaría unos cuantos En casa Haciendo masa de pizza Existen prioridades Oye Tengo Perdona Tengo 238 Solo parduzcos Tengo 238 En la torre Y 10 En el dominio O sea Que yo creo Que pueden hacerme Una cena De puta madre Ahora mismo Ahí Perfecto Perfecto Oh Esperaba poder derribar Esa puerta Eres un monstruo Si Lo soy Oh fuck A ver gente Con prisa Que nos acribillan Me cago en la puta Me cago en la puta Podéis matar a esos Por favor Así me gusta Si tan solo hubiese podido Derribar la puerta De ahí atrás Venga Haced lo vuestro Que son lentos Resucitando Es lo malo A ver Obviamente Tampoco es plan De que Sea aquí La rotez Más rota Del mundo Pues me han bajado Bastante el ejército De 35 a 12 Ah bueno Todo ha salido Pedido de Milhau Supongo Esos no son enanos Son medianos Esos son matables No no Los medianos Estaban en En las colinas De Harana Y eso créeme Que ya los diezme Bastante También eran un poco Bebedores Pero lo mismo Que los humanos Sabéis No Los humanos normales No como Alejandra Que ya si encajaría Más en el perfil De los enanos Ahí estamos Y si Los medianos Eran un poco Más grandes Más grandes Que estos Bueno Que hago Traed tesoros A vuestro Overlord Ahí Yo aquí Haciendo la recogida Manual Cortad su mirtro De Yo haciendo Más a piso Y hasta Cortad su mirtro De cerveza En sí No sé por qué Viene la pregunta Ahora Pero sí Ahí Perfecto El sitio se parecía Solo hay el gameplay Rango Ah y el overlord En el overlord Que jugué No había medianos Tú que jugaste El segundo A lo mejor No sé si en el segundo Hay medianos No lo he jugado Tengo muchas ganas La verdad Probablemente me lo compré Algún día O sea Cuando tenga dinero Sin duda Uno Los juegos Que quiero Que acaben Cayendo en mis manos Pero Como no tengo dinero No como los islan Digo Enanos Exacto A ver Pues resulta Que había que cortar El suministro de cerveza No sé por qué No me di cuenta La primera vez Que vine aquí Tiene como mucho sentido Venga Empujad Quiero a esos Enanos muertos Para dentro De un minuto Ah si me gusta Venga ¿Qué hacéis? Si doy aquí Van a No No van a ser tan inteligentes Como para dar esa vuelta Tengo que llevarlos yo Ahí estamos Y esta bolsa Se ha quedado aquí Un poco en el limbo Me parece Ya me da que no voy a poder Recogerla Un momento Este ni lo han abierto Chicos Me cago en todo Tengo que hacerlo yo todo Así no vamos a tener Una buena relación Derby Ross y Overlord Y ese de ahí Por cierto Se ha quedado un poco Vale Pensé que iba a tener Que patearlo ¿Cuál de Wii? ¿Dónde eres el hijo Más pequeño de los tres Cuyos hermanos estaban Aliados con Enanos y Esfos? ¿O eso parecía? Ni idea Me suena que el segundo Overlord Salió para Wii O sea que A lo mejor Sí que es ese Era Bueno De hecho Este no sé Si también salió para Wii Me suena que este solo salió Un PC y Xbox Pero no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No sé qué Of Evil Pero no me acuerdo De cómo era el nombre Fellowship of Evil Puede ser que fuese El Overlord 2 No caigo de verdad Lo siento Pabrica de cerveza Era un ascensor O simplemente no estaba Porque hay que cortar El suministro de cerveza Para que aparezca En cualquier caso Para verte de aquí ¿Cómo se corta? Porque aquí hay fluyendo ¿Esto es una fuente de cerveza? Alejandra Creo que tenía que haber nacido Enana Es que el señor Twitch Ha decidido tardar media hora En mandar el mensaje Ah Qué bien Un embriado se llama Overlord Dark Legend Ah pues ese no me suena Sinceramente pensaba Que solo había Un Overlord Y un Overlord 2 Bueno Como digo Fellowship of Evil Creo que se llamaba Pero Eso Que no sé Si O sea si es de la misma saga Porque a lo mejor Simplemente Se llama también Overlord Porque Overlord Es una cosa Pero No es de De esta saga A lo mejor Pero A ver Digo yo que tú Igual Ya que no has jugado Si salían esbirros Como estos Sabrás que Si es de la misma saga O no Esto de aquí A lo mejor Se quita desde abajo Pues vamos Al segundo piso De la fábrica de cerveza A ver qué tal Ascensor de madera Bien Un momento Vale Me había parecido Que había caído Una bolsa de dinero Y sinceramente Me viene bien el dinero Porque necesito 15.000 monedas de oro Para hacerme La armadura de Arcanio Según la Wikipedia Es una historia alternativa Ah vale O sea que es como Un spin-off Supongo Igual por eso No lo conocía Es el corazón De la fábrica Señor Nice No sé ya Es sorte ahí Son ballastros No supongo Es que claro Son ballastros De fuego O sea Tienen proyectiles En llamas Pero ellos O sea El daño en sí Es el proyectil Sabéis No me disparan fuego O sea que no puedo Simplemente Mandar a los Bermejos Y ya está Por otra parte Esbirros En modo berserker Bueno Ha muerto Han muerto Un par Nada 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 que no se pueda Solucionar en el futuro No es difícil Cosechar Ánimas Al fin y al cabo Venga A ver si Ay Dios Si te mando Hacia aquí Vas a dar la vuelta Voy a tener que mandar Varios Solo porque Alguno Alguno Se va a querer Parar en esa Mierda Joder Macho A ver Si me traigo ¿Desde aquí ¿Desde aquí Les podéis dar Por favor? No 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 quieren No les da la gana Disparar a esos señores Ballesteros De hecho Ahora ni siquiera Me están haciendo caso Al decirles que se muevan Venga Pues nada Oye Y entonces ¿Qué hago? Porque si se ha quedado Con el yermo ese ahí Ya es imposible Conseguir que hagan nada Hombre Puedo sacrificar a todo el ejército Con la esperanza De que a lo mejor Alguno no sea retrasal mental Pero es que ni siquiera es fácil Conseguir que pasen por aquí ¿Sabéis? Si lo Cámara ¿Qué cojones? A ver Si los llevo así Van a darle la palanquita Bien Pues voy a tener que sacrificar A medio ejército cada vez Pero es lo que hay Haber nacido inteligentes En vidros ¿Yo qué queréis que les haga? Los vermejos Sé que pueden Lanzar proyectiles de fuego Súper lejos Deberían de poder cargarse A los ballesteros Desde aquí Pero no quieren Sí, por cierto Ahí puedo sacrificar A mis abirros Para que me den más vida Cosa que no sé muy bien De que me iba a servir En este sitio Voy a mandar Pardusco solo Que son Los más reemplazables De todos En Harana Al inicio Hay un montón de abejas Donde Donde poder reponer Buena parte del ejército Ea Me están doliendo los ojos Demasiado Ver aquí ahora El caso es que los voy a Cerrar Pero los dejo de fondo Vale Suerte con el dolor De ojos Oh oh Enano borracho Venga Y un general Enano borracho También Vale Tú ya eres mierda Tú sinceramente también Iba a decir que no tanto Porque eres un general Pero a ver Ea Me recomiendan jugar Paradins Yo desde luego No lo he jugado nunca O sea que No te lo puedo recomendar Venga Venga Sí Algo Algo he oído Me consta Uh Bien 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 O sea que ahora Voy a tener Birros más fuertes Solo porque Sí me gusta No creo Que el que Que vivía más De los cuentos De Adar Por ejemplo Tenías que buscar A Caprocita Roja Que acababa Sin de enraída Los feroz Y tenía que detenar A Bruja De Hansa y Retel De su fábrica De dientes Vamos a una locura Un poco Sí Vale No me queda Zarco Pues nada A pelo Y sin resurrecciones Total Tengo aquí ya El coso De teletransportar Ea ¿Para qué soy un overlord? Coño A ver si ahora Voy a depender De mis De los enanos Estos para todo Bueno Chiquitajos Porque cuando estoy Matando enanos Llamar enanos A mis espirros Es confuso Volvamos a la torre Yo soy Team Overwatch Sorry Hola Kakuna Matata ¿Qué tal? Yo no soy especialmente Team ninguno De los dos Aunque sí es verdad Que he jugado a Overwatch Y me gusta Y si tengo que elegir Uno de los dos Supongo que elegiría Overwatch Más que nada Porque ya sé jugar Es un poco lo que me pasa Con Con el tema MOBA Que como Dejando de lado Que me gusta mucho El lore del lore Y muchos de esos personajes Y tal Es como A veces pienso Probar algún MOBA Pero es como Ya juego al LOL Ya sé jugar al LOL Ya tengo rango en el LOL Porque iba a empezar Con otro juego De este género Que encima Total La comunidad va a ser la misma Porque seamos sinceros Por mucho que diga La gente que no juega al LOL Todos los MOBA Tienen una comunidad cancerígena Ya saldrá el MOBA De Pokémon Sí Es que hay Juego gratis De la Nintendo Switch Que nunca He probado Pero se preguntaba Como Smite A Smite tampoco lo he jugado Y tampoco me interesa mucho A ver Entonces ahora Soy permanentemente Más fuertes Eso me gusta Pero Sigo sin Sab Cabrones Bueno Los Maffaroro Son más débiles Porque decía El tema de que No soportan Estar sobrios Y quitarles Lo de la cerveza Sería un Un golpe duro Militarmente Me pondría en situación De ventaja Contra ellos A ver Bien hecho Robándoles el dinero Muere Muere ¿De dónde sacáis las bombas Exactamente? Pregunto Vale Aquí es donde Donde accedió Originalmente A su fortaleza Pero yo Lo que quiero saber Es Cómo Cómo llegar Al otro sitio Donde tenían Los enanos Y eso ¿Sabéis? ¿Sabéis qué? Ya que solo vais a estar Lanzando bombas Y por tanto No me vais a perseguir Total Se para jugar En la Switch Paladins Paladins No recomiendo Jugar Overwatch En algo que no sea PC Totalmente cierto Jugar un shooter De ese estilo En algo que no sea PC Tiene que ser horrible Lo malo del Overlord De Wii Es que tenía una bajada De frames Que rozaba el cáncer Vaya Una pena La verdad Como estoy en directo Voy a no perder tiempo Porque iba a decir Que aunque he decidido Pasar de De ellos A ver Para ser justo A los dos que estaban En la entrada Si no hubiese Si hubiese tenido más tiempo O sea Si no hubiese estado en directo No me hubiese importado Perder el tiempo Habría cogido Las propias bombas Que me lanzaban Y se las habría dejado Delante A ver Por aquí estaban Las minas Del fundidor De arcanio ¿No? ¿No? Ah vale Por aquí estaba La campana esta Que también Voy a aprovechar Para cosechar Animales de zarcos Que son los que menos tengo Con esto debería Llegar Si Llego de sobra A los 100 Bien Me sabe un poco mal Tener un Una rama de esbirros Que no llegan Ni a las 100 unidades Estaba barato Y me entretuvo Pues si Suficiente ¿Eh? Bueno eso Que si Que si no estuviese en directo Aunque he dicho Que pasaba de ellos Y todo el rollo La verdad es que Habría ido Porque por el camino Donde me cargué las ovejas Que había un camino Detrás Me habría valido Para Para llegar a donde estaban Los de la plataforma Arriba Que me tiraban bombas Y cargármelo a todo Bueno ya lo hice En un directo anterior Podéis Podéis Ver el El directo anterior O el anterior ese El anterior creo Porque si estaba aquí En la fábrica Será que fue en el anterior Cuando vine aquí Joder Dos semanas sin jugar Y se me olvida todo ¿Ánimas de Zarkort? El rapero No De Zarkos Lo siento A ver Supongo que para tener Ánimas de Zarkort Tendría que matarlo a él O sea que míralo Por el lado bueno O sea que no te guste Zarkort Que supongo que es una posibilidad Dicho sea Que no te guste No significa que deseas su muerte O sea que Hola Naranjat ¿Qué tal? Definitivamente No tengo ni idea De cómo Abrir aquí Ellos no me lo decían ¿No? Quiero pensar que ellos No me lo decían Porque si me lo decían Soy muy imbécil Porque no me acuerdo Para nada Es que a ver Ya digo Los Zarkort Deberían de poder Cruzar por ahí Y abrir el puente Pero no lo van a hacer O sea que tengo que buscar Otro acceso Y no tengo ni idea De cuál podría ser Hola Y sumo a Naranjat ¿Qué tal? A ver ¿Cuántos? Hmm ¿Puedo ir echando 100 parduzcos? Es que me puedo hacer ya El O sea con el dinero que tengo Ya me puedo hacer El mazo nuevo ¿Podría? ¿Me hago un nuevo mazo Y le he echado 100 parduzcos? O me espero 2000 más de oro Para hacerme la armadura Creo que voy a Elegirme la armadura Por Irme haciendo más guay Estéticamente ¿Sabéis? Por aquí se salía De la fábrica ¿No? O sea esto es para ir A la fábrica de cerveza Otra vez Sí Con lo cual estoy perdido Igual tengo que Ir por otra parte Pero ya digo ¿Por dónde? El mundo en general Está bastante bien conectado ¿Sabéis? Como en Dark Souls De esto de que Vas a dos sitios diferentes Pero luego por otra Ruta conectaban Pero en este caso No tengo ni idea De por dónde Podría volver a donde Los humanos Pero Sinceramente no sé Qué voy a sacar de ahí Por arriba ya vimos Que no había ningún camino Voy a tener que irme Y volver por otro lado A ver si hay suerte Seguiré Imagino que Yendo por las Colinas Naureas Creo que se llama el sitio Venga Colinas Aureas No tengo ni que volver A la torre Qué guay Así me llevo el ejercicio Directamente Y no lo tengo que volver A invocar Pero desde aquí ¿Cuál podría ser? Eh Aquí antes había ovejas Supongo que por haber venido De otra parte No hay Aquí había un pequeño Poblado enano Lo exploré bien Porque a lo mejor A lo mejor Desde aquí había otra salida Que no tomé Y eso me llevaría A esa ciudadela Vamos a ver si ¿Por qué activáis las bombas? O sea No me parece mal Que destrocéis este sitio Pero esperad a no estar cerca A vosotros Digo yo Eh ¿Me estás dando Mucha buena? ¿Te has sido hacer bromas malas? Sí, sí Lo sé Pero Yo soy de darle vueltas A bromas malas Para convertir El darle vueltas En una broma Aún peor Lo siento A ver He visto Algo en la distancia Donde no he estado O sea que a la fuerza Tiene que haber un camino Por aquí a lo mejor No vine Vamos a ver si es verdad A lo mejor Eran mierdas de estas Las que estaba viendo Es una posibilidad Eso está ahora mismo Sobre un conducto De De babosas Bien Hablando de hijos ¿Os acordáis de eso De que Quedan pocas hembras Elfar? Lo digo porque Más os vale Que no me den a mí La decisión De si van a vivir O a morir Y me da a mí Que sí Porque tengo la misión De decir de la suerte De la raza elfa Alejandra está orgullosa De esta clavización Sí, seguramente Oh no, mi enemigo natural Volvicioné de la pizzacenación Oración, Alejandra Ahora ya no debería entrar Vale, eso es Venid poquitos Y sobrios Como a mí me gusta Oye, a mí que no bebáis Me mola ¿Será que están sin? O sea que estas ya son Jarras vacías No, no lo son No lo son No lo son No lo son Corred Mira que bien Se ha muerto un parduzco Pero han conseguido Un ánima de parduzco Al estar alcoholizado Asar de la ir mejor No, digo yo Pues no te creas Aunque la verdad Es que puedo hacer esto Simplemente ahora me espero A que ese se le pase El efecto del alcohol Y lo hago así Y ahora ese de ahí Lo mío Lo que no sé Es por qué no me he cargado A su pulga No he estado bastante cerca Supongo No, no, no Corred Ay, Dios Putos enanos borrachos De verdad Ahí estamos Me preocupa el mago que pasaba Por aquí antes Por aquí antes La verdad Pero parece que no está O sea que sinceramente Me da un poco igual Ahí está Dadme maná Maná del rico Ahí tenéis otra botellita Para mí Y Ahí Veamos Por donde continúo Ah Mira tú que bien Eso Básicamente Los conjuros de esbirro Son para Pues eso Buffar a mis esbirros Con algo dicho O sea Mierda No era por aquí el camino A no ser que por ahí Haya más camino Pero no me pareció Y no lo hay Bueno He conseguido un nuevo hechizo de esbirro Algo es algo Podría matar a estos elfos Pero Por otra parte Si voy a condenar a su raza Lo suyo es que vayan muriendo Por su cuenta Y no estoy de acuerdo Porque me identifico con estos Pequeños Borrachines Borrachos Trabajadores Borrachos No la cosa es que Uy Pero bueno La cosa es que son Los enanos Que han esclavizado A A los elfos Ay Perfecto No sé cómo me dejé A ese señor vivo A ver Un momento Que esa Se me volvió A ir el chat Por algún motivo Entonces A ver Quiero ver De que va De que va mi nuevo hechizo De esbirros A ver qué efecto Les doy El conjuro Horda Honorable Mejorará La defensa Y ataque De los esbirros Vale También garantizará Que ataquen Únicamente A sus enemigos Y no Ya sabes A todo Y a todo Bien Que me suena Que tenía No sé si la cosa Era que el hechizo A nivel 1 Era que los volvía Algo más fuerte Pero tampoco Una cantidad Así en exceso Y al de nivel 2 Me parece que era un modo Berserker A y tocho Como cuando beben Pero Eso Muy berserker Sabéis De esto de Volverse loquísimos Era un frenesí Realmente Pues eso Era un modo frenesí En el que se volvían Más Más fuerte Pero atacaban A todo Y a todos Lo cual Sobre todo Era un problema Cuando estaba haciendo Una ruta de bueno Que no es mi caso Como habréis notado En el pasado Ahí bien Por si acaso Salen por ahí Anón No Es que con los medianos Había cosas parecidas Entonces sí Me caen mejor todavía Pues no tengo ni puta idea De por dónde seguir Y sinceramente Nos estamos quedando Sin tiempo directo Ya me jodría Que todo el final Del directo Sea No hacer nada Porque no sé qué hacer Vale Este conducto por lástima Sigue sacando babosas Esto no se cerró Al matar a la babosa grande Del otro lugar Veamos Si yo fuese un acceso A la fortaleza De los enanos Donde guardan La estatua De la diosa madre De los elfos Y a las últimas Hembras elfo ¿Dónde estaría? Por cierto Es cosa mía O es muy Muy probable Que las últimas hembras Elfo Hayan sido Brutalmente violadas Por enanos Porque a ver Si estás esclavizando A la raza Y te quedas A las hembras En la fortaleza Probablemente sea por algo Y ese algo No suele ser agradable Vale Nada por ahí Pues ya Definitivamente No tengo ni idea Por dónde ir Porque aquí estamos Volviendo al mismo Puto sitio de antes Y desde el mismo Puto sitio de antes No sé qué hacer O sea que Vamos a otra zona ¿Desde qué otra zona Se podría llegar A esa fortaleza? Espera Había otro camino Por esta fortaleza Pero Creo recordar Que eso ya lo hicimos Y completé Todo lo que había Por ahí ¿No? A lo mejor No Pero a lo mejor Era la Era precisamente Donde tenían La estatua De la diosa madre Porque ahora que me acuerdo La estatua de la diosa madre Ya la rescaté Y la utilicé Como caballo de Troya Para la guarida De la maga aquella En cuyo caso No tengo ni idea De qué hacer Porque desde luego Me suena Que aquí es donde estaban Los bichos roca Que ruedan Sí, verdad Sí, verdad Me tiene toda la pinta Sí, aquí estaban Los bichos Los bichos roca Que ruedan Con lo cual Es donde estaba La diosa madre Bueno En la estatua De la diosa madre Cantera del monumento Ahí está Ay, me estoy quedando Sin ideas Me estoy quedando Muy sin ideas Y eso generalmente Es malo Muéronse Señoras cajas ¿Qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A alguien se le ocurre una idea Que no sea basura Como las que se me ocurren a mí? Dios, ojalá pudiese correr En este juego Ahora mismo lo deseo Muy fuerte Ahora mismo Si tuviese Una lámpara de genio No le pediría Poder correr En este juego Porque sería un deseo Súper estúpido Pero aún así Lo pensaría Yo sigo pensando En la pizza Hacer bien Es un muy buen pensamiento Renzo Te honra Montar una orgía No es una mala idea Pero solo tengo estos bichos Y sinceramente no me interesa A ver Puedo irme a mi fortaleza Y montarla con las esclavas Pero no sé Algunas parecen reacias A estar ahí siquiera Que a ver Por una parte A mi personaje Eso no creo que le importe Aquí hay que rolear Eso es verdad Soy un señor del mal Muchas de las cosas Que he hecho ya en el juego No las haría como Como persona O sea que Supongo que Tendría sentido ¿No? Venga Montar una orgía Con las esclavas Va a ser una de las Una de las posibilidades En mente Alejandra Que sé que te hace ilusión Vamos a volver a matar A estos bichos Y vamos a ver bien La zona Que ya la vi bien una vez Y no vi nada Pero no sé Algo tendrá que poderse hacer En algún sitio Así me gusta Producirles una muerte Muy dolorosa No lenta Porque si lo hacéis lenta Explotan Con el ataque ese De fuego Y mejor en vivo Pero dolorosa al menos ¿Sabéis? Ahora que me acuerdo Que no sé Por sacar un tema De conversación Porque no está pasando nada Hace poco Empecé a ver Avatar La leyenda de Ant El último Doblaviento Y la verdad Me está molando bastante Dicho sea Me empecé la serie En español Que oye No está mal En general doblaje Pero es verdad La serie en muchos aspectos Se parece a un anime De los noventa Y como anime de los noventa La actuación Del doblaje No es De gran cosa Ahí Perfecto Pues eso Con lo cual En general No está mal Pero Tampoco es Precisamente Perfecto Y entonces Cuando vino Una amiga mía A casa Que le puse El primer episodio Porque decía Ella que llevaba Un tiempo Pensándome En esa serie Es como Bueno Ya que estamos Aquí viendo Cosas de Netflix Así en general Está bien Va mejorando Lo largo El doblaje O la serie Porque en ambos casos Bueno En caso Uno Igual Más adelante Vuelvo A mirar A ver Hay personajes Que me gustan mucho Por ejemplo El tío de Zuko Me mola bastante Su voz Zuko Que precisamente Iba a comentar Al respecto Me gusta su voz Pero si es verdad Que Claro Cuando estaba viendo Yo en En castellano Cuando hice An Que es un adolescente Yo pensé Como Ah Yo pensé Que Sería aquí Un joven adulto Y luego en inglés Escuché su voz Y es como Sí Es totalmente Un chaval Chavalísimo El puto Zuko El doblaje en inglés Me gusta mil veces más Bicho roca Que ruedan O sea Jeodud Graveler O golem Más bien golem Jeodud Flota Y Graveler No tiene una forma Muy Muy óptima Para la ruedación A ver Algo se tiene que poder hacer Por dios Voy a irme ya del sitio Porque definitivamente No estoy encontrando Nada aquí A la torre El doblaje en España Doblaje en inglés Uy Imagine ahí Metiendo guerra En este caso De Avatar La está viendo en inglés O en español Pues mira Ya lo he comentado Así de pasada La serie mejora Y mucho Hiro Es genial Ah El tío de Zuko No me acuerdo De su nombre Si te digo la verdad Si ese Krazak Me mira así otra vez Voy a tener que darle Un buen porrazo No Hables mal De Mi consejero Mieh 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 Urgador del Pará incorrupto Sé que es un poco raro Que no le esté haciendo nada Pero es que si le pego de verdad Me devuelve ya la leche Y quedo muy mal Voy a subir aquí A ver si tengo Alguna cosita Que ponerle a mi A mi torre Creo que no Creo que ahora mismo Lo único que le puedo poner Son los standarters Cosa que sinceramente Fulgore maltratador De mujer Ah que no hable mal De mi De mi consejero Vale nada Estoy ya cerquita De poder fabricarme La armadura nueva A lo mejor Nos centramos un poco En eso Si resulta que no Encuentro donde ir Porque Que voy a tener que mirar Una puta guía o algo Después del directo De verdad que no tengo Ni idea de por donde Se puede acceder A la fortaleza De los enanos Puedo probar En la tierra De los elfos Pero no deja de ser Un bosque O sea que sé Que tiene un acceso O sea llegué a donde De los enanos Desde Conmigo no cuela No sé Me lo dijo Me lo dijo Potty en efecto Pero yo he llevado Un tiempo queriendo Ver la serie Y sí Lo del bastión Es para venir Al sitio Este Es que me pareció Raro porque la otra vez Usé lo del paso De montaña Pensando que sería aquí Porque era que estaba Más abajo Y ya que estaba Quería comprobarlo A ver Pues eso Vamos a Sempinoctis A ver si Se me ocurre algo Porque no tengo ni idea No tengo ni idea De qué hacer O el pico celestial A lo mejor La ciudad la he explorado menos Pero creo que no me queda No creo Porque ahora que lo pienso Colinas del sosiego Ahora que lo pienso Había una misión Que era explorar la ciudad Y ya la terminé O sea que intuyo Que encontré Todo lo que querían Que encontrase Así que plan C o D No sé cuántos planes Me cago en Pues estoy Ah no No estoy rodeado de agua Vale vale Igualmente A lo mejor me conviene Explorar un poco Con los zarcos ¿Por qué no? Total lo peor que puede pasar Es que se me mueran 38 zarcos Lo cual es de hecho Muy malo A ver Poco probable que pase Solo objetivamente Es lo peor que podría pasar De hecho esta rana No me extrañaría Que me matase a alguno No mierda verdad Las ranas se los comen Joder pues Menos mal que me la he cargado Antes de que solo tenía una saz de comer Porque si se lo come No deja cadáver No pero imbéciles Cago en todo Ea Al menos como precisamente Me dan anónimas de zarcos Una cosa que ya lo comenté en su día Pero que me hace mucha gracia Que como Como de cabrones hay que ser Para poner una zona En la que solo puedes circular Con zarcos Y que haya enemigos Que no dejan cadáver Porque yo creo que como mínimo Muy cabrón A ver Que más tenemos por aquí Por las zonas de agua Es que claro Que haya que ir por el agua Para encontrar El camino es lo único Que se me ocurre Que le daría un cierto sentido ¿Por qué no? De todas formas Yo los iba a ir guardando Porque Porque pensaba Mejor Mejor dejo de venir Por aquí por el agua Pero eso Que lo doy por el agua Me tenía cierto sentido Porque Sabéis Por dar un motivo Por el cual No podía Acceder al bastión Elfo O sea al bastión enano Antes 18 28 Y 38 Uy He pateado un hervirro No al agua Por suerte Bueno no por suerte No me dejan patear hervirros al agua Ya lo comprobé en otro directo Que conste Que no era por pura crueldad Quería Ahogarlo Cruelmente Para Que así uno de los Colegas zarcos Lo rescatase el agua Y lo llevase a la otra orilla ¿Sabes? Como una forma de hacer Que pudiesen cruzar por el agua ¿Esto dónde me llevaba? No me lo dice ¿Entonces era un sitio nuevo? Porque es posible Que yo me cargase a Oberon Y no me diese cuenta De que había un camino detrás Porque de luego No me sonaba O sea ahora cuando lo hubierta Ha sido como Oh había un camino detrás De Oberon Y Este sitio es Son las colinas aureas Vale Sabía Como ya he dicho Que cojones Vale A ver Pues eso Que sabía Como ya he comentado Antes Que Que se llegaba Las colinas aureas Desde Sempinoctis Pero no Recordaba yo Que fuese Desde la propia Zona de Del boss O sea que Acabo de quedar Un poco mal Pilila ¿Eh? Por cierto Está habiendo anuncios Ahora que lo pienso Porque puse el timer Para que hubiese anuncios Pero nadie ha dicho nada Al respecto O sea que Igual no está habiendo Buble Y eso sería malo Si Los estoy llevando así Porque no quiero Que el bicho ese Me vuelva a matar Un montón de Un montón de Erbirros Por ser ellos Subnormales A ver Mata a esa Babosa Que me está molestando Se los manda así A su espalda 138 Vale Si Entre 38 Se lo han podido cargar Antes de que Pues no sé Que hacía aquí Ese bicho La verdad No sé Que ha aparecido De repente A mi no me han salido Anuncios Y no me gusta No ver anuncios Yo no vi anuncios Pues bastante mal La verdad A ver Canchome Amigo mío ¿Por qué no está Habiendo anuncios? Tienes el timer puesto A ver También lo puedo También lo puedo Poner Lo puedo utilizar Como Como comando Lo pongo Como así Pongo aquí Anuncio Y a lo mejor Vale Y solo con eso Ya os salen Anuncios Y si no es que Ni el Ni el timer Ni el comando Funcionan Lo cual sería un problema A ver Siempre lo puedo poner Yo manualmente Pero eso es un poquitín Coñazo Y cortaba bastante El directo Y no me gusta Que es por lo que No lo hago normalmente Y dado que no estáis diciendo Ahora tengo anuncios Ha funcionado El comando Anuncio Bien De todas formas Tendría que ser Automático No sé por qué No está funcionando Automáticamente Veré Veré las configuraciones Del timer Justo tengo Anuncio A ver La idea es que Puesto yo ahora No han dejado Aparecerlo ahí En fin Voy a volver a Sempinoctis A ver si encuentro Otro camino Que me lleva al sitio Este Pero sinceramente Lo dudo mucho Porque Si había que cargarse a Oberon Para llegar a las colinas Áureas en sí Dudo mucho Conmigo no Quiero mis anuncios Lo siento Alejandra Nice Pero bueno Eso que ya Deduciendo que ya Se habrán terminado Los anuncios Eso Que precisamente Cuando he puesto Nuncio En el chat Era porque Porque es el comando Para Para que Cancho Me ponga anuncios Se lo he puesto Solo para moderadores Hombre Supongo que de vez en cuando Le puedo pedir A Imaging Que escriba La palabra Anuncio Para Para eso Hostia Ahora que lo pienso No tiene enfriamiento Debería Bueno Twitch tiene un límite Propio de Lo que te deja poner De anuncios Ahora no deberían haber salido Más Si no me equivoco Espero Porque si han salido Más anuncios Ahora lo siento Pero si no me equivoco Twitch Tiene un límite De De anuncios Que pueden salir Ojalá funciona Le tendría que poner Al comando Enfriamiento De De 30 minutillos O así Y eso Que se lo pueda ser Cada media hora Que salgan Los anuncios Aquí tampoco Creo que haya nada Es que no tengo Ni puta idea De por donde Se puede llegar Al sitio Y no quiero Ponerme a hacer Los últimos ¿Qué? 20 minutos De Los últimos 15 minutos De directo No quiero Hacerlos A base de Farmear Animas Y dinero Para tener Cositas Para futuros Director Podría Podría Hacerlo Es una posibilidad Si veo Que no se me ocurre Como llegar al sitio Pero estaría feo Digan uno Si le gustan Los anuncios Y dos Si no le gusta También lo pueden decir Directamente O sea Personas activas En el chat ¿Cuántas hay? Cuatro Dos porque da comida A Forgy Bien hecho Fasa Ha puesto toda la votación Ha puesto dos En vez de uno Madre mía ¿Cuántos unos? Si que hay Gente a la que le gustan A ver A ver Los anuncios Siempre molan Cuanto más te gusta El streamer Más molan Yo de hecho Iba a hacer Que viendo En plan Veces En plan Etapas No rollo Pues ocasionalmente Hay etapas En las que Viendo videos De rango Dejo Los anuncios En terro En vez de saltarlo A los Cinco segundos Se me había vuelto A poner el chat Tonto Así me gusta No venga Señor No Vas a otros Tampoco lo provoquéis Coño Aquí había que cruzar Ah no Pueden ir Ellos por ahí Me parece Si estaban ya Fijos ahí ¿Por qué Sois tan Subnormales? ¿Por qué? ¿Por qué Cuando yo intentaba Tirar al agua A un A un puto zarco No lo hacía? Hola ¿Por qué Cuando yo intentaba Tirar al agua Un esbirro Creo que he dicho zarco Pero no A un esbirro No lo hacía Y ahora que intentaba Que se metiesen En la formación No paraban de suicidarse Muera Si usted Por favor Ah si me gusta ¿Por aquí habrá agua? ¿Algo por el agua? Vamos a ver En lo que estos Se meten ahí En su bronca Así todo el rollo Yo voy a sacar Un par de ¿Qué hacéis? Yo voy a sacar Un par de Zarcos Y vamos a ir Por esta zona Del agua A ver si me encuentro Cositas Yo con otros Depende Pero con el rancón Me traigo Todos los anuncios A veces anuncios De una hora Sí Lo sé Creer A ver Yo normalmente Lo que hago Cuando me sale Un anón De una hora Es que hay veces Que te sale igual Un Una entrevista De un programa O cosa así Y dura hora y media Y te ponen La entrevista entera ¿Sabéis? Ni siquiera Un programa De De lo que sea Entero Pues te ponen Una hora Y media O lo que dure El El programa Por Dios Que me iba La puta rana Me iba a obligar A usar el conjuro De fuego Ahí está Y cuando salía Esa mierda Yo normalmente Lo que hacía Era Simplemente Abrir el vídeo En otra pestaña Y dejar En una pestaña Reproduciéndose el anuncio Con muy poco volumen Porque si le quito El todo volumen Y no está abierto La pestaña No sé si cuenta Pues reproduciéndose el anuncio Con muy poco volumen Y En la otra pestaña Ya viendo el vídeo Porque tampoco Si estoy Viendo un vídeo O lo tengo de fondo Mientras juego O lo que sea No es plan De parar Hora y media ¿Sabéis? Los papás Esbirros Son hermanos ¿Qué? Ah, vale Porque son retrasados I get it ¿Qué coño? ¿Anuncias de una hora? Sí, sí No sé si era un programa De Vodafone Puede ser Al menos el que más me suena A mí Pobres Esbirros Tienen media neurona Un poquito sí Si silencia la pestaña Si cuenta Yo lo hago con Firefox Ah, bueno Claro, es verdad Silencia la pestaña Cuenta Que yo de hecho Es lo que hago Cuando quiero dejar La vía en un directo Que no esté viendo De hecho Ahora mismo tengo Una pestaña abierta Con Con el directo De Laura De hecho Tengo dos pestañas abiertas Con mi directo Porque normalmente Lo tengo ahí puerto Por si necesito hacer algo En el directo Pues eso Para no perder tiempo Abriéndolo Y eso Y otra vez Porque como me ha hecho Raid Kiara Y tenía también Su directo abierto No te voy a matar Que tienes ahí Tu frase característica Que Creo que fue Fuera de directo Que me dio Por ponerme a matar Ciudadanos De Harana A ver No recuerdo Si es que uno De ellos Me atacó O me insultó A ver si me atacó Pues Eso simplemente Empezaron ellos La pelea Y todo el tema Si me insultó Pues obviamente No voy a permitir Que insulten a su señor Y claro De matar a quien Me atacó O insultó Se enfadaron A los demás En plan Eh Están matando A nuestra gente Y claro Se enfadan Me atacan Y yo Los empiezo A diazmar Al final Dejaron de atacarme Pero Imagino que por terror Porque habían visto Que no podían Pero dije ¿Sabéis qué? Si sois tan imbéciles Si habéis creído Que era posible Un levantamiento Contra vuestro señor Igual no os necesito Porque los abirros Me vienen muy bien Los humanos Estos realmente Si quiero Puedo poner abirros Trabajando en la agricultura ¿Sabéis? Para que me consigan ahí Estas cositas Y eso Pues como veis No quedan demasiado Eh Vuelvo a ver unos cuantos Se Se reproducen ¿Los humanos se reproducen? ¿Vosotros sabéis algo de eso? Ah Creí que podían liarla En la taberna Y salir ahí Borrachísimos En Youtube no hay problema Con mutear el anuncio Mira tú que bien Así que han salido borrachos A ver Desde las Colinas Del sosiego Se llamaba este sitio Ay Estoy estresando todo Qué pena Te reviento Te reviento la cabeza No, ¿verdad? Eso pensaba yo No sé Igual había Un problema de comunicación Y quería que le reventase la cabeza Con el mazo Pero no, no Al final resultó que no A mí no me suena que Nunca he escuchado algo Que los humanos puedan reproducirse A mí no me suena que se reproduzcan No, ¿verdad? Pues no sé qué pasó Ahí supongo que Cosas de videojuego Simplemente Igual que las ovejas Que si me las cargo todas Porque si fuesen cabras Dices, vale Salen más de la tierra Lo normal Pero Las ovejas que yo sepa Necesitan que haya más de una Para Para que aparezcan más O sea que Pues sí Con los humanos Supongo que pasa Igual que con las ovejas ¿No? Que aunque no se pueden Reproducir de De por sí Pues aunque deje Pues eso A ver Que no me estoy agregando Con mi propia gilipollez Que las ovejas Sí se pueden reproducir Pero necesitan varias Y aún así Si las mato a todas Luego vuelve a haber Y en este caso Los humanos Aunque no se pueden reproducir En general A ver Este no está huyendo Este quiere más azon No sé Mucho ha tardado en huir Me parece ¿Veis? Es que Así es como pasa Se me pone uno chulo Mata a los 100 campesinos Te vuelves a ver Tú no joder Se me pone uno chulo Y digo No puedes ponerte Chulo a tu overlord Tengo que darte Una lección Para que no se crea La gente Que te pueda poner Chulo a tu overlord Me han crecido Los pinchos De los hombros ¿No? Parece que sí ¿Cuánto alcanzo De corrupción? 36% Mira A ver Este señor Viene aquí Buscando bronca Ahora ya No vale Pero este Ha muerto igualmente Lo siento Ya se han vuelto A poner pacíficos ¿Veis? Se enfadan Te cargas a uno Bueno este está suplicando Vamos a dejárselo pasar Porque está Suplicando Que es lo que tiene que hacer Su especial Para lo que existe Eh mirad Ganado Pues eso Que se enfadan Te sueltan mierda Los Acallas con tu mazo Porque Le están soltando mierda A su señor Y deciden hacer un levantamiento Porque son muy listos Vale Ellos son muy listos Y han dicho Ey creo que Valdría un levantamiento De campesinos Contra el super overlord Y pasa lo que pasa Y al final Pues una vez ven Que el levantamiento No funciona Ya se cae en la La boquita La ruleta La ruleta No la olvida Es cierto Que aunque no es una Furruleta Va a tener que ser Sábado El sábado Porque la Ya más de una semana Sin ruletita Y eso está feo Ya La semana que viene O sea La semana que viene Volveremos a lo normal ¿No? De ruleta de viernes Y de domingo Pero este sábado Va a tener que haber ruleta Porque hoy Ya han sido Una semanita sin Una semanita sin Ay yo me he hecho Adormicionar Que estoy reventado Que vaya bien Renzo precioso ¿Has puesto reventado Con B y con V A la vez Para no tener que recordar Con cualidad? Te imagino Ah vale Estaba pensando Ya me pasó En el anterior directo Bueno no el anterior Pero ya me pasó En un directo anterior Que Que fui a explorar Esa zona del agua Y fue la de Ah pues no se puede Y cuánto dinero tengo No me llega Me voy a algún sitio Donde pueda Saquear dinero Y pillamos la armadura Antes de dejar Espera Ahí puede haber dinero En los jarrones Vamos a mirar Venga chicos Porque ya lo vamos A tener que alejar Y para el siguiente directo Supongo que habré mirado Una guía o algo Bien bien Están recogiendo dinero Poquísimo Vamos donde la cena Eso Que para el próximo directo Supongo que habré mirado Una guía Porque no tengo Una idea De cómo se llega A ese sitio Y Y por lo menos Vamos a intentar Dejar este directo Haciendo la armadura Nueva Para haber hecho Algo Chulo Si te acuerdas De crear otra Justa al girar Esta Y así la gente Se mete Y luego La vas a por cuidado Para compartirla Pues mañana Puedo girar otra Sí Normalmente Últimamente Me acuerdo De De en cuanto termine Una ruleta Crear otra Y ponerla ahí En el directo No Para el domingo No es cancho No he estado Escuchando nada De lo que he dicho Claramente fue merecido Sí Lo fue Es que no No pueden No pueden Querer levantarse Contra su sobre señor El sobre señor Todo lo puede Vale Estaba viendo Porque había visto Que tenían Unos wasas E igual era de Hey Está la cena Y entonces Iba a querer acabar Un poco más rápido Pero parece que No está la cena aún Vamos a la ciudad Del pico celestial Ya que estamos ¿No? Porque Creo que también Se pueden sacar Cosas chulas aquí Y a lo mejor Encuentro el camino Sin tener que Que tirar de guía Es muy probable Que tenga que tirar de guía Ya que miro una guía Supongo que aprovecharé Para mirar Cuanto me queda de juego Más o menos Porque oye No tiene mucho sentido Ponerme con el ejército Así balanceado Ahora mismo Pero bueno Igualmente lo haré Bueno Igualmente lo estoy haciendo La armadura ¿Cómo iba a la hora De mejorarla? No recuerdo Qué es lo que me daba Cada Cada tipo de esbirro Seguramente me haga Una balanceada En plan Que puedo poner Mil esbirros Pues 250 de cada ¿Sabéis? Pero dependería También un poco De que me dé cada uno Oh Cofre Pero vosotros No me estáis viendo Lo que tengo que aguantar Lo estáis viendo Chicos Cofre Cofre Ahí Ay Dios Son horribles Son demasiado tantos Para existir Diría que Igual entonces Sí que me conviene Tener vivos A los haranianos Pero Para ser justos Tampoco son muy listos Si no No se levantarían Contra mí O sea que Es que en la ciudad Esta no me suena Que haya Nada Que me vaya a llevar A otro sitio O sea Solo había Más conexiones Dentro del propio Picoza bestial ¿Sabéis? Para llegar a lugares Anteriores Y todo el rollo O sea que Vamos a hacernos La armadura Y lo dejamos Por ahí Saludos a ti también Quiero ver Como es mi nueva armadura Y hacemos una Comparición Con la antigua Hola No recuerdo Como te llama Voy a ser sincero Tiene nombre El herrero Igual que Krasak Pero O sea No se llama Igual que Krasak Pero ya me entendéis A ver Más resistencia A los ataques Más resistencia No Más reserva De poder mágico Regeneración De vida Y Reserva de poder físico O sea que Me aumenta la vida Uh Pues La voy a hacer Sin Sin hervir Como de todas formas Se puede Se pueden mejorar Después ¿Sabéis? Oxidio Muchas gracias Krasak Por eso Me lo voy a hacer Sin mejoras Y miraré en internet A ver como conviene Que sea el balance Porque igual 250 en cada uno No es lo suyo Igual Sabéis Hay un límite De cuanto te puede dar Cada cosa Y hay un Balance chulo En fin Me voy a hacer la armadura Y como digo Miraré Fuera de pantalla Ya que le voy a echar Un vistazo a una guía Para ver a donde Tengo que ir ahora También miro Cuanto me queda De juego Más o menos Y Que hacer Para mejorar Con la mejora De la armadura A ver Nada mal O sea Vamos a mirar De la de acero En adelante O sea Tenemos La armadura De acero La de durium Y la de arcanio Me pone el pecho Así como más bajo Pero Pues eso El pecho parece Estar como más bajo Parece que si hago doble clic La selecciono Pero Si Si es verdad Que en general Es así Más amplia Y más épica Y tiene más pinchitos De malo No me puedo girar No Nuncio Así Y hasta donde llegaste En avatar El capítulo 14 Creo que es el último Que he visto O el 15 No me acuerdo Ahora mismo Pero por ahí Más o menos O sea No he visto demasiado Todavía Y que ha ganado De ver el El mazo Es que ya digo Mazo creo que tendré Más de uno Depende de como De como me ponga Con el tema Del farmeo De De esbirros Porque Eso Igual tengo un mazo De daño Normal Pero me hago también Uno de fuego Para Para si voy a un sitio Donde los enemigos Se han de habilidad El fuego Sabéis Y otro que tenga Un poco de cada Que normalmente Creo que iré Con el que tiene Simplemente daño Porque la verdad Que Me gusta el tema Ser bestia Sin más Lo siento Pero es así Pero Eso En cualquier caso Lo vamos a ir dejando Por aquí Con mi nueva Y flamante armadura De sobre señor Que la verdad Es que soy super guay Creo que Me suena Ahora que lo pienso Me suena Que el cielo En la zona De la torre Se iba volviendo Más Más violeta Más oscuro Cuanto más malvado Soy yo ¿Veis que ahora mismo Se ve ahí La puesta de sol Que ilumina mi sala Del trono Y todo eso Creo que Cuando llegas Al 100% De corrupción Queda Queda muy poquito sol Si es que alguno Mola como se ve ahí Tapado por los cuernos De mi casco En fin Pues eso Aquí lo vamos a dejar Vamos a mi trono Las angujas Se le podría echar En cara a su entusiasmo La sucubo Pues eso Aquí frente a mi trono Lo vamos a ir dejando Muchas gracias A todos Está despedida para youtube Porque sé que hay gente nueva Muchas gracias a todos Por haberos quedado viendo El video Y todo eso Y nos vemos ya En el siguiente Adios